Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy El video de hoy se llama No vendas tu Bitcoin, no vayas a cometer ese error Les voy a dar algunos fundamentales para que ustedes mismos compreven se den cuenta como es el manejo manipulado valga la redundancia manejo manipulado que hacen los grandes fondos de inversión con sus medios de comunicación, de los cuales son dueños y señores y de esta manera confunden a una gran cantidad de personas los hacen vender sus Bitcoins, los compran al precio que ellos quieren y de esta manera están manipulando todo el mercado sin tener el control del mercado, ya se los voy a explicar antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike y de esta manera van a seguir apoyando la creación de contenido de valor, entonces sin más preámbulos vayamos de una a lo importante cuando miramos los fundamentales de Bitcoin recuerden que para elegir una moneda a la cual usted le va a colocar liquidez no olviden que es muy importante, lo más importante que ese cripto activo en el que ustedes vayan a invertir sea finito ¿qué quiere decir esto? que tenga un número limitado y que ese número limitado sea el mismo total supply y máximo supply sean la misma cifra si no tenemos esto, estamos invirtiendo en un proyecto que nos van a manipular y nos van a sacar el dinero de nuestros bolsillos entonces eso que queda absolutamente claro algunos me han preguntado, pero ¿por qué Ethereum no? Ethereum no tiene un número finito y todos los proyectos que estoy soltando como Solana no tienen un número finito y cada vez que el proyecto quiera puede emitir más tokens y diluir nuestra liquidez entonces les decía aquí el rey en este momento es Market Cap el creador de categoría es Bitcoin con este Market Cap de 1.19 trillones pero desencuentra lo importante el supply circulante que es el otro aspecto clave el segundo aspecto más importante que no se está revisando por la gran mayoría desencuentra que el primero es que sea finito y que este valor y este valor sean el mismo el segundo es cuánto de ese total supply y del máximo realmente del máximo supply hay circulante cuando hacemos esto nos damos cuenta de una cifra importantísima que es que aquí ya hay casi el 90 y al tanto por ciento ya les voy a dar la cifra exacta circulando para que una inversión sea sustentable para nosotros en el tiempo debe haberse emitido de ese criptoactivo en el cual vamos a invertir por lo menos un 70% un 80% de ahí para arriba y que esto sea finito ahí estamos en una inversión que podemos tener una muy buena proyección una perspectiva para saber cómo va a ir en el futuro entonces con esto en mente es que quiero darles la información de este video entonces recuerden tres valores tres datos importantísimos que tenga un máximo supply y que ese máximo supply sea el mismo total supply y cuánto hay circulando de ese máximo supply en el mercado entonces aquí es donde entramos a ver a trading diferente que es para mí de lejos el mejor portal de obtener información de valor y esto que se la pasan los grandes medios de comunicación como Bloomberg como todos los medios de comunicación manipulados por ellos mismos se la pasan hablando de cuánto compré cuánto vendí cuánto hay en total en los ETFs del mercado spot de Bitcoin y vemos que para el primero de octubre estas son las cifras aquí hay otro portal que se llama farsight.co.uk que también se los he compartido en el cual podemos ver y esto es muy importante que ustedes lo observen recuerden que la primera columna después de la fecha es EBIT que es el fondo de inversión de BlackRock es el más grande es el más importante el segundo en importancia es Grayscale porque es el que ha estado vendiendo vendiendo mire es el único que ha estado vendiendo el resto están comprando y desen cuenta que todo lo que vende Grayscale lo compra EBIT o sea BlackRock entonces desen cuenta que es un juego de poderes aquí uno vende y el otro compra pero no es que hayan movimientos significativos y eso lo vamos a ver acá entonces recuerden que la primera columna esta primera columna es BlackRock al fondo EBIT de BlackRock y quiero que observen que aquí está la información desde el 11 de enero cuando se emitió el ETF del mercado spot de Bitcoin quiero que vean cuantas cifras rojas hay en esta columna cifras rojas es que vendieron el resto están comprando mire cuantas cifras rojas ve usted en esta columna la única que he encontrado hasta el momento es esta que vendieron 36.9 que eso palidece con las compras de 400 de 100 que hacen el primero de mayo si cuantas más han vendido en todas las caídas que ha habido y esta es la segunda el 29 de agosto vendieron 13.5 y aquí vendieron 9 y el día de ayer vendieron 13 entonces aquí vemos que BlackRock en total tiene estas cifras que para leerlas mejor yo las puse aquí en mi propia tabla y se las comparto entonces en dólares estos son millones miles de millones de dólares 22.496 22.496 millones 500 mil dólares eso es lo que tiene invertido el fondo EBIT de BlackRock en ETFs spot de Bitcoin ya entonces no se dejen confundir miren que las cifras no mienten si y este total de todos los fondos de Estados Unidos lo que han comprado pero aquí es donde voy a desenmascarar esta gran farsa y esta gran mentira que nos venden a través de los medios de comunicación para llenarle de miedo y de pánico el corazón a los inversores que no están preparados que no se informan que no se educan porque quiero que vean como cambia diametralmente eso cuando vemos esta gráfica estos son datos que es importante verlos pero esta gráfica es la más importante miren quiero que vean primero esto a la izquierda que son poseedores de Bitcoin por categoría si y aquí nos muestran los ETFs con un 46% y entonces uno dice wow están controlando el mercado pero miren esta gráfica que es la que más importancia debe tener para nosotros y aquí es donde nos damos cuenta que aunque controlen un espacio no lo controlan todo y esto es lo más importante todos los Bitcoins por categoría desen cuenta que este ETF es lo que nos mostraban aquí con un 46% miren y aquí no viene a ser sino una pequeña gota los otros que somos todos los que tenemos y algo de Bitcoin Bitcoin o fracciones de Bitcoin los inversores tempranos que empezamos desde el 2010 o 2000 de ahí en adelante estamos aquí en esta gran torta que somos el 66.4% de los tenedores de ese circulante el supply circulante ya entonces aquí es donde esto se pone interesante porque miren lo que tienen los ETFs es apenas un 5.2% del gran total circulante que es de 19.762.238 Bitcoins ya o sea de esos 19.762.328 los ETFs apenas tienen un millón 101.769 que es el 5% ya entonces no se dejen meter los dedos en la boca no se dejen llenar de miedo el corazón no se dejen influenciar negativamente porque la gran masa está aquí y esto es algo que ellos no pueden comprar así tengan toda la liquidez del mundo la segunda gran masa es los Bitcoins que están perdidos gente que abrió una wallet compró Bitcoin se le perdieron las frases semillas se le perdió el private key y estos están quietos en billeteras desde hace 10 años como mínimo por eso se han catalogado como Bitcoins perdidos y ahí hay 3 millones y medio de Bitcoins que son el 16.7% el resto está aquí en los ETFs en lo que tienen los países miren lo que tienen los países que no es nada cuando uno viene a ver los países que tienen Bitcoin esto no representa nada 359.000 Bitcoins ven y aquí entramos las compañías públicas miren también nos venden que las compañías tienen un montón MicroStrategy cuando esto no suma sino 337.000 Bitcoins entonces por eso me encanta trading diferente porque le muestra toda la información para que pueda educarse informarse y con información y estando educado usted no se deja meter los dedos en la boca en DeFi hay apenas un 0.7% y esto es lo que no se ha minado entonces tenga presente que ellos quieren con esta gráfica manipular el mercado y bajar los precios a conveniencia vender cuando ellos quieren comprar cuando ellos quieren y aquí es donde lo hacen con el apalancamiento de futuros que ahí es donde la gente no se da cuenta como los están manipulando pero es en cuenta que desde que se emitieron los ETFs del mercado spot ellos están controlando cuánto cae y cuánto sube mire y es lo que yo les decía de que bitcoin está domado es porque estos grandes fondos mire lo máximo que ha caído desde que fueron emitidos los ETFs del mercado spot es un 30% ya no vamos a ver ese caballo loco que era el bitcoin que caía 40 50 60% y luego subía no ya ellos controlan estos movimientos porque tienen gente invirtiendo en sus fondos y no les conviene que estos grandes multimillonarios entren en pánico entonces bajan 30 si compran aquí a todo el que vendió asustado y luego vean las utilidades que tienen 33% y vuelven y hacen el movimiento entonces usted no caiga en ese juego tonto de que ellos y como bajan el precio a ellos dejan de comprar 20% si ven se dan cuenta que ya no pasa de un 40 50% como antes y de aquí lo suben hasta este pico y le sacan un 26% desen cuenta que lo están bajando un 30 lo suben un 30 y de esa manera ganan miles de millones de dólares y lo mejor van comprándole a ese inversor incauto desinformado que se deja llenar de miedo el corazón y de pánico entra en pánico colectivo colectivo y sale a vender entonces ve una caída de estas y sale a vender como loco lo que tenemos que hacer nosotros que ya estamos informándonos es cada vez que hay una caída de estas compre usted lo que puede a 10 dólares 20 dólares y aplique la técnica la técnica DCA para promediar entonces cada vez que usted vea una caída de estas no entre en pánico trate de comprar lo que pueda 5, 10 dólares 20 dólares y siga acumulando que eso es lo más importante y de esta manera jugamos el juego que ellos están tratando de vendernos que es este si desen cuenta bajan venden apenas 13 y aquí habían comprado 100 110 y 90 200 aquí 300 400 casi 500 bitcoins y venden 13 y que es lo que hace por ejemplo aquí mire no compra no compra no compra no compra entonces eso crea una sensación de que estamos cayendo si y si otro fondo vende como este mire este no compra este vende entonces dicen uy no esto se desplomo todo pero son apenas 200 bitcoins se dan cuenta como es el juego de la manipulación de estas cifras y como nos hacen dudar y por eso es que es importante que usted vaya a estos indicadores que son gratuitos y no se deje no se deje llenar de miedo el corazón ahora quiero para cerrar darles muy rápidamente como les dije en un video anterior yo me puse en la tarea de utilizar estos indicadores y de ir a otras fuentes para concretar 60 criptos en las que si vale la pena invertir les voy a compartir 5 que hacen parte de mi portafolio para que usted vea lo importante de esta información no se deje llenar de miedo el corazón y tenga fundamentales reales con los cuales usted sabe en donde está colocando su liquidez y sabe que esto no es ninguna apuesta ni ninguna ruleta va con la mayor información posible a tomar decisiones importantes miren aquí lo que yo les decía al comienzo si una cripto en la que usted va a invertir no tiene más del 70% de su máximo supply emitido en circulación ya es una alerta que usted debe revisar estos proyectos miren bitcoin tiene emitido del 100% de su máximo supply un 94% perdón no 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 este es no esto es lo que ha suministrado desde su último ATH perdón si desde su último ATH ha emitido un 94.2% espérenme yo confirmo esto para que no haya ninguna duda desencuentra que aquí el el supply circulante es de 19 millones punto 72 762 bitcoins ya entonces cuando entramos acá este este factor es importantísimo porque nos muestra cuánto de ese máximo supply se ha emitido jasmine por ejemplo tiene emitido el 97% tita 99% bechain 93.7% stx 82.3% ADA tiene un 80% prácticamente y aquí es donde está lo más importante miremos cuánto puede crecer este proyecto si llegase a alcanzar su último all time hype jasmine puede hacer un 25.000% tita un 1.178% bechain un 1.169% stx un 118% y ADA un 811% 1.179% ven entonces aquí es donde empieza lo interesante de este indicador porque nos muestra en la línea de tiempo desde el supply de bitcoin la tasa de emisión el precio cómo se comporta este cripto activo ven y aquí están para todos ahora miremos aquí esto también que es muy importante en esta otra tabla esto nos muestra esta matriz es una matriz de igualdad de capitalización de mercado cripto en qué consiste esto la matriz de doble entrada determina en cada fila el precio de cada criptomoneda si tuviera la capitalización de la criptomoneda de cada columna entonces qué es esto si ADA tuviera la capitalización de mercado de bitcoin haría un 98x si tuviera la capitalización de mercado de stx haría un 0.2x y así si stx tuviera la capitalización de mercado de bitcoin haría un 451.6x se dan cuenta bichain tita 973x y jasmine 1294x entonces estos son proyectos que muchos de ustedes ni siquiera tienen en el radar se los apuesto a ADA muchos lo consideran le pusieron hasta sobrenombre o nickname tardano pero este es un proyecto que tiene una tecnología y una comunidad gigantesca además un market cap que no es despreciable con todo lo que ha sucedido y sigue en el top 10 stx es un gigante dormido del cual he hablado muchísimo en el canal les mostré hasta cómo hacer staking bichain tita y jasmine son otros gigantes dormidos tita es un proyectazo y jasmine es quizás el mayor representante del internet de las cosas es un proyecto japonés vayan y miren los fundamentales de cada uno de estos y se van a dar cuenta por qué esa información de esa tabla de 60 criptos en las que vale la pena poner algo cobra mucho más sentido y cuando vemos aquí las stablecoin recuerden que Tether fue el creador de categoría el primero y gana cientos de miles de millones de dólares al año en utilidades por eso aquí les hablaba de esta stablecoin que se llama USD Standard o USD que va a cambiar este juego porque miren lo que ha hecho Tether está disparado y cuando vemos detrás perdón este es el de todas las stablecoins este es Tether el que sigue es USDC de BlackRock y de su corporación DAI apenas se mueve y First Digital USD que es el que está utilizando ahora como stablecoin Binance ya se ha mantenido se ha logrado mantener pero está muy lejos de lo que hace Tether y de lo que hace USDC y ni hablar de los que siguen que es USD True USD y Paypal USD ni siquiera se ven si es que ni siquiera se ven si yo quito Paypal miren nada cambia en la gráfica si quito True USD nada cambia en la gráfica es muy poco lo que están moviendo entonces cuando llegue esta stablecoin que nos va a dar a todos a ganar de toda esa utilidad que mueve el panorama de Tether va a cambiar diametralmente con esto me despido espero que esta información les sea de valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver vamos a ver